Saludos viejaros, bienvenido a un nuevo vídeo de Shadow Burst Voy a traer un mazo agresivo de runico Pero no un de rune, aunque tiene muchas cartas en común Bueno, muchas La gran bruja de Oz, ¿vale? Como es un mazo con uso de carga mágica Esta carta viene muy bien para ir a la mano ¿Vale? Es muy buena Se combina perfectamente con los relámpagos transformadoras Para finisher de partida, ¿no? Puedes quitar bichos con guardia Hacer ese daño final extra muy, muy bueno Y por lo demás una lista neutral Bastante clásica, pero de corte agresivo, ¿no? No es la típica lista de ginger Llevamos los cerditos, los goblin, pitones, ferias Llevamos aquí la bruja de los dulces Que es muy buena y neutral es porque robas cartas por dos Es brutal Llevamos tres sol y luna Si no tenéis los tres sol y luna Pues yo supongo que cualquier corte estrés neutral Lo puede venir bien Incluso me tengo una carta de corazón puro Que solo llevamos una Llevamos esta carta que es una maravilla para limpiar mesas Y esto es otra maravilla para limpiar mesas Pues el mazo va bastante, bastante, bastante consistente, ¿no? Vamos a probarlo No lo he probado todavía mucho Así que este vídeo va a ser probándolo con vosotros Y a ver qué resultado da Tiene buena pinta Vale, un vampírico Pues vampírico Controlar un poquito la mesa Protegernos con nuestro pecho de guardia Y está mucho daño Vale, nos vamos a quedar el sol y luna Es turno tres Pero me preocupa más no tener turno Así que Lo voy a quitar Vale, una feria Ya tenemos la curva buena La verdad, esta carta es muy buena Pero si tengo la mano vacía no sirve nada Muy buena En fin, aquí el punto de daño es un combate enemigo Y aquí igual el número de cartas no se puede tomar Realmente con que ha dado tres daños Yo creo que sí, ya es bueno Ah, pues sacamos Muy importante siempre eso Adelante Pues lo mismo que he dicho antes Vamos a controlar la mesa Los primeros turnos Ya hemos sacado ahí un pequeño tradeco Esto es muy bueno Esto da la carta Al morir Bueno A ver si me entra algo que jugar Si se da la carta Vale, si se da la carta Vale, aquí Vamos a buscar aquí La verdad Esto por lo menos puede hacer uno o dos de daño A veces es suficiente Es un 3-6 por 5 Y Héctor muchas veces Aunque solo sea el Tao A un 4-4 Bueno, él tiene un problema Ahora Posiblemente solo puede eliminar un bicho Si puede eliminar dos Se queda bastante bien Para él Eliminar uno Ponga el otro Si robo una carta neutral Se queda muy bien Tampoco se queda La cosa como son Tampoco, tampoco se queda mal De Héctor Esto es que Hace Ahora mismo Igual el número de cartas neutral En tu mano Y a uno Es que con uno no mato nada Hacer uno Es mejor no hacerlo ¿Verdad? Con Héctor Simplemente Voy a limpiar Voy a limpiar Puedo pegar a la cabeza Realmente Si le gano a la mesa Debería ganar la partida Y él Su área El área que lleva este mazo Si la lleva Es de coste 6 Es decir No me arriesgo a la área Y esto es un daño de mesa Brutal Esto es un 5 Un 9 Vale Se siente Así Un 8 ¡Zo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos a la página! ¡Zo ¡Suscríbete! ¿Puede que sea venganza? ¿Puede que sea neutral, vampirico, agro? Todavía no lo sé. Ahora vamos a ver si es venganza. Ah, me parece que es una venganza. Ah, creo que no. No le ha servido ese personaje, eh. No le ha servido ese personaje. A ver si es agro. A ver dónde limpiar. A ver, tiene que limpiar el 4-1. Si no, está... Vale. Pues esto es muy bueno. Esto es mejor todavía. Son dos cartas neutrales. Mato aquí. Aquí el mazo tiene... ¿Eh? Tengo un poquito más de vida. Y ya está. Esa evolución me la podía haber... Me la podía haber ahorrado. Hacerla aquí para presionar un poquito más. Espera, espera, va. No creo que fuera... No creo que fuera... Ni otra más de la mano. Pues vamos a echar otra. Dimensional. Esto puede que me lo quede simplemente porque me sirve de ciclo. Esto lo quitamos seguro. Soy segundo. Realmente es que no quiero esto. Quiero más opciones de robar un Goblin. O un Tritón o algo así. Vamos a jugar al Tritón, ¿eh? ¿Juego al Tritón o no? Más adelante puede dar... Y me sirve como carta... No lo dejo. No lo dejo. Porque él me va a sacar un 2-2. Va a sacar un tradeo favorable. Voy a tener que seguir tradeándole con el Cerdo. Voy a perder... Voy a perder... Voy a recibir 2-2 de daño para perder una carta. Sobre todo cuando con el Cerdo me voy a curar 2-2 de daño. Quiero perder 1-2 de vida a una carta. Mucho más... Rentable, ¿no? Sabe que como carta en la mano... Con Pris... Más 1-2 de daño a Pris. No tiene nada. Esto de robar y... Es que no me lo planteo. Que jugadas puedo hacer ahora. Puedo jugar al Goblin... Y seguir robando. Puedo hacer una jugada un poquito más conservadora... Y darle valor a este Sol y Luna. Pero no, vamos a... Vamos a pasar. Ya que ahora tengo un turno muerto... Voy a aprovecharme de esa situación... Y voy a apasionar el turno. Voy a apasionar el turno. ¿Vale? ¿Vale? Opciones... Matar esto me gusta. Que lo mato. Doble coste 2... Me parece muy interesante. Coste 1 y coste 1... Para luego robar... También me parece muy interesante. Gastar los costes 2... Coste 2... Voy a hacer... Esto me va a dar carta... Así que... Pero la carta... Evolucionamos sin el cerdo... Porque... Su efecto es mejor... Aunque está 40 años de vida... Ahora tenemos... 1, 2, 3, 4, 5... Carta neutral en la mano. Esto me tiene 5. Esto es la bestialidad de Triss. Voy a matar a un dojo. Cuenta. Va por el cerdo. Lo voy a matar. ¿Perdamos daño o directamente? Vale. Casi un punto de repartido. Prega la presión. Toma 1 al ataque también. Tendremos una historia de jamás. Ya que... Esto puede hacer que hagan siempre uno. Casi un punto de repartido. Y poco a poco se va muriendo. Sí. ¿De qué se va a matar? Así. ¿Qué pedí? ¿Qué pedí? Muy bien. Se muestran. Se muestran. Una clerical A ver si salimos muy agresivos Y podemos Bastar Vale, esto no lo quiero ahora Esto no lo quiero ahora Mira, clerical Gracias a un enfrentamiento Y pienso que sí hay que jugar Claro, te puedes jugar la Blancanieves ¿Juegas en torno a Blancanieves o no? Doble gritón Voy a jugar en torno a Blancanieves Por lo menos que se muere contra él Si quiere traer el cerdo que lo trae Esto mola porque en turno 6 Puedo utilizar la Gran Bruja En el siguiente turno seguramente usaremos Sol y Luna Esto es muy bueno El turno 4 de evolución con Feria y doble gritón Puede ser una de las jugadas más bestias No, 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 no No, no Daño Ahora viene la venganza Cerita con Feria 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 Es cierto que lo puede curar Es que esto es bueno Ahora mismo el bicho no se muere de algo porque tiene entrada de vida Yo creo que no me interesa El bicho no se muere de algo El bicho no se muere de algo ¿Qué? ¿Juega el amuleto y locura? Pues nada Un turno entero perdido Un coste 5 Le sigue para matarme lo cualquiera Vale, ahora jugamos la gran bruja Vale Uno Dos A ver qué hechicito me da Pero bueno Lo puedo pasar seguro Esto es una putada porque En algún momento la va a matar Me he perdido todas esas hechizas Bueno, tengo hechizo 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 Alguna casa Yo sí, como no pueda matármela Esa cadena de relámpago Es dura, ¿eh? Esa cadena de relámpago es dura Fíjaro 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 Estás muerto, tío No me la has matado como veis el mazo va bastante bien si robas las magas con la mano vacía va muy bien vale, un imperial pues nada intentaremos ganar los primeros turnos y luego con Héctor, una de las cartas que nos vamos a necesitar para luego intentar aguantar ese final, ¿no? de partida vamos a buscar me puedo quedar esto pero la opción de que no me entre costas down no me gusta prefiero incluso eso, ¿vale? porque puedo dar fuerza a mi goblin hacer un trate otro goblin o algo así la cara de la lámpara no va a ser muy buena pero bueno siempre la podemos usar para remover algo significa turno vacío eso es bueno también este tengo que saber que en turno 4 él me va a limpiar un poco voy a poner un un 1-4, ¿eh? ahora no yo creo que sí que jugamos esto aquí jugamos esto aquí me estoy quedando ya sin mano esto ya puede ser preocupante esto es lo bueno hacer bloomed a la carta necesito ya carta de robar o esta partida puede que nos llegue hasta turno sin cosa y que lo que tengamos de coste sin cosa un hechizo bueno lo que pasa hace en algún momento el Héctor si es bueno esta partida creo que está nada más que el 4 nada más que el 3 que me va a matar un bicho mataremos con el rayito ese bicho no puede hacer otra cosa lo bueno es que ganó es lo único bueno de la jugada eso está guay voy a tener la mano vacía eso es bueno me robamos dos cartas pues yo creo que hay que hacer esto buscar que me entre un hechicillo que no me han robado voy a poder activar esta arma adelante no lo tengo quizás es un baileo uy me la he dejado 3 de vida se la voy a matar y si él ahora gasta recursos en matármela es un error pero no lo sabe es que es un error no obtiene ningún beneficio yo creo que vamos a evolucionar la serie limpio ya está como un 5-5 además me ha empezado a aguantar mucho con el sol y luna y está una mesa ahora creo que lo voy a usar si entonces si vamos a jugar esto ya como el siguiente turno me quedo sin mesa y aquí mismo ha acabado de usar su área vale vamos a suponer que no tiene otra no tiene otro bicho de estos voy a suponerlo porque acaba de gastar uno y nada que me lo mata todo pues nada luna todo el rato es que realmente puedo no limpiarlo así como que está obligado a matarlo no realmente matarlo no me me lo puede valvabajar no 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 hay razón. Espera lo que hace. Otro barco pues me fatigará. No juegan tono al barco. Eso es un error. Esa es malísima. Me lo matan. Uff, madre. Opa, estamos muertetes. No lo tenía que ver, ¿eh? Quizás lo tenía que ver. Qué bueno. Es... No se puede tener todo. Está muy roto el Imperial. El Imperial midrange. Ahora mismo yo creo que es un mazo asqueroso. Espero que hagan algo. Asco. Asco. Tiene... Demasiado. Bien. Y todas funcionan bien. Y tal. Ya... Nerfaron a Mammoth porque no te lo centréce. Bueno, pues... Bueno, pues... Vais a hacer algo con el Imperial. O no. Creo que a todo el mundo le da mucho asco. Y ya está. Después de esa mini reflexión sobre el Imperial. Hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado. Si así podéis darle a like. Podéis seguirme en Youtube o en Twitter. Para saber cuando subo nuevos vídeos. Muchas gracias por pasaros como siempre. Y suerte en vuestro camino. ¡Avejaros!